los cubanos recargamos en cubayama hasta 90 se usa extra más minutos y mensajes gratis a cuba con todas tus recargas además cubayama es la única compañía en la que cada vez que recargas ganas más minutos y mensajes que en la recarga anterior sin límites si aún estás recargando donde no te dan nada regístrate hoy en cubayama y aprovecha la oferta de bienvenida por tu primera recarga de 15 se ellos recibirán 50 una recarga más que triple recarga ya en la aplicación cubayama en cubayama puntocom o en las tiendas de flagger y callalía yo amo cubayama